Es prioridad para el gobierno que honro presidir, procurar la salud y bienestar de los ciudadanos, por lo que quiero informar que de manera conjunta, gobierno y comerciantes, se ha decidido suspender la venta en el Tianguis durante las siguientes semanas con el objetivo de evitar contagio por el COVID-19. Se alegra esta medida preventiva que de manera responsable asumen las organizaciones para cuidar la salud de sus trabajadores y de sus familias, de los visitantes y de todas las familias de los texmelugenses. Por otro lado, quiero anunciar que debido a la cuarentena que recomienda el gobierno federal y estatal sobre que las familias se queden en su casa, se va a sumar a la donación de despensas que serán entregadas a la gente que realmente lo necesite, por lo que en estos días vamos a anunciar los detalles de dicha entrega. Es el Tianguis más grande de Latinoamérica y estamos mostrando este día un acto de subilidad, estamos demostrando un acto de conciencia. Con esto que vamos a hacer, nosotros estamos previniendo que la pandemia no llegue a San Martín. Yo creo que esto que se está haciendo es por bien de todos, principalmente los texmelugenses, porque sabemos que en este Tianguis la gran mayoría de la gente viene de muchos estados. Entonces hay que cuidar a la gente, hay que cuidar a nuestra gente y hay que cuidar a nuestras familias. Yo lo único que quiero decir es también invitar a los otros líderes a sumarse a esta actividad, a cuidarnos unos con otros. Si yo cuido a mis agremiados también me estoy cuidando a mí mismo. Se trata de un tema de unidad, de conciencia, de fortaleza.